ETESA, UNIMOS PANAMÁ CON ENERGÍA, PRESENTA Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mentes Curiosas Interactivo en la NASA, aquí a través de las pantallas de CERTV En compañía de la futura primera palameña quizás en Viajar al Espacio Natalie Rutia, lávese la mano con alcohol Bienvenida Natalie, ¿cómo estás? Bastante bien, ¿y tú? Oye, contento porque hoy tenemos un programa especial de verdad De verdad que sí Porque vamos a conocer a un nuevo integrante de la familia de Mentes Curiosas Que es una gran sorpresa que le tenemos a todos ustedes Ahorita la vamos a revelar de Natalie Y a los que les gustó el programa de la semana pasada Del viaje a Marte Con el ingeniero Miguel Que estuvimos conversando con él el jueves pasado Hoy continuamos con este tema de Marte Porque tenemos a Helio Morillo Que es otro ingeniero que labora también en la NASA Y trabaja en una misión que se llama Mars 2020 Natalie Está pegado el tema de Marte, me encanta La verdad que yo me he quedado obsesionado con este tema Me la paso viendo videos de una posible vida en Marte Así que esto y mucho más vamos a tener hoy en Mentes Curiosas Pero lo más importante es que queremos iniciar con una muy buena noticia Natalie A ver, cuéntanos La doctora Ori Sanjur Ori Sanjur, primera panameña como directora en el Smithsonian Súper importante Muy buena noticia esta Natalie Excelente noticia, claro que sí En el día de ayer se dio el anuncio oficial Y por supuesto acá en Mentes Curiosas Tenemos un reportaje especial Para que conozcas un poco más Sobre la nueva directora hispana meña Eso, vamos, adelante Para mí realmente es un honor el aceptar el liderazgo interino del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales Agradezco al Instituto Smithsonian en Washington Por la confianza que han puesto en mi persona para llevar a cabo esta labor Y esto lo hacen porque han considerado los 30 años de experiencia y de trayectoria Que llevo como científica, como profesional y como administradora Realmente me enorgullece muchísimo como panameña, como veragüense Con raíces chilicanas y poder tomar esta posición Me llena de orgullo porque realmente es el producto de un esfuerzo De muchos años de preparación, de años de estudio Y además de eso, quiero reconocer la labor que han jugado muchas personas en mi vida y en mi trayectoria Mis mentores y mentoras que desde mi infancia, mi adolescencia y a través de mi formación me han apoyado En especial mi padre y mi madre que han sido realmente fuente de mucha inspiración Y han sido en baluarte, mi familia, mis amigos, mis colaboradores Que a través de los años han apoyado la institución Realmente asumo este reto de manera interina, comprometida Con Strike y con Panamá para llevar la ciencia hacia adelante Esa fue la doctora Ori Sanjur y desde acá le deseamos mucha suerte Natalie, esperamos que se quede, ¿no? Claro que sí, claro que sí, que nos sigas representando de esa manera Súper increíble noticia Oye, buenísimo y por supuesto ya estamos acá preparados para el experimento del día de hoy Con la t-shirt, la t-shirt mayor iba a decir Ahí está la t-shirt Natalie Urrutia A ver chicos, hoy vamos a hacer algo distinto Hoy vamos a hacer un experimento como proyecto Y vamos a hacer una pequeña máquina compuesta que es una catapulta Esto es el principio físico, ¿no? Tiene sobre el tema de la gravedad y demás, ¿no? Vamos a hablar de torsión Ahorita más adelante se los comento Entonces los materiales que vamos a utilizar son ligas Vamos a utilizar una horquilla Un palito de madera Una cuchara plástica Tape doble contacto O si tienen tape normal también lo pueden usar normal No hay problema Y un cartón, yo estoy usando este tipo de foam board Que me sobró de un experimento Ok Y como hay que reciclar Así que voy a utilizar estos materiales que están aquí Para crear una catapulta Pero ustedes de casa pueden utilizar cualquier tipo de cartón Cartón exacto O cualquier tipo de tape que pegue bien Para que no se desplome la catapulta cuando la estemos usando Así que vamos a comenzar Vamos a tomar esto que va a ser la base de la catapulta Puede ser de cualquier tamaño en realidad Y voy a tomar uno de los tape doble contactos Que ya están partidos por la mitad Yo lo corté a lo largo Y lo voy a colocar En el medio del cartón De esta manera Se le quedan un poquito por acá ahora El señor Gallo acá en la cámara portable Está un poco asustado Piensa que eso ha explotado Pánico escénico No, no, tranquilo Gallo Eso es una catapulta inofensiva Voy a poner estas dos tiras de tape doble contacto aquí Y les voy a quitar el papelito Papelito La doble filmina Si no tenemos de este ¿Lo podemos reemplazar por...? Con un tape normal Ok Con un tape normal Nada más que tienen que utilizar más tape Y utilizarlo con cuidado Principalmente para que no se despegue Entonces voy a tomar esta cuchara que está aquí Pueden utilizar... Eh, cuchara Oye mami La horquilla La horquilla Esta horquilla que tengo aquí Pueden utilizar más grandes Entre más grande mejor Esta era la que tenía en casa Voy a tomar la horquilla Y la voy a colocar aquí En el medio del tape doble contacto que pegué Pero mira que todavía queda un poco de horquilla por fuera Ok Entonces la voy a pegar ahí bien Y sería la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba... Con la que vamos a trabajar Entonces, ahora voy a tomar otro pedazo de tape Y lo voy a pegar aquí a lo largo de la parte de arriba De... me quedó un poco largo Y hoy estamos haciendo una catapulta casera Para los que acaban de sintonizar con Natalia Urrutia Como todos los martes en nuestros experimentos de Mentes Curiosas Y ahora que ya coloqué la otra capa de tape doble contacto Arriba de la horquilla voy a colocar el palito de madera Este es el famoso palito de paleta Palito de paleta, palito de madera Pueden utilizar este que es el chiquito, el tradicional de paleta O pueden utilizar el más grande, el que ustedes gusten Es una muy buena excusa Usted le dice a la mamá Mamá, compro unas paletas Dos por uno ahí Ajá, para hacer un experimento y usted se come las paletas Estoy totalmente de acuerdo Y vamos viendo entonces cómo va quedando el mecanismo Con el que va a funcionar la catapulta Por último, voy entonces a colocar mi cuchara Si no tienen una cuchara plástica O no quieren utilizar una cuchara plástica ¿Sabes qué pueden utilizar? Botellas, tapas de botellas Ok Entonces, por ejemplo, si quieren utilizar una tapa de alguna botella Que tengan en casa La pueden reutilizar y la pegan entonces aquí Pero cuchara plástica, ¿no? Porque hay las otras cucharas que son las de... ¿Las de metal? Esas no son recomendables No, 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 esa no Yo voy a utilizar aquí una cuchara de plástico Pero también pueden utilizar entonces una tapa de botella sin problema También les funciona Y aquí es donde me vas a ayudar tú Ok Déjame ver esto por acá Vas a amarrar con esta liga Aquí, le vas a dar vuelta hasta que quede súper apretado Así lo vas ¿Así? No, no, no ¿Cómo? Lo vas a amarrar, vas a amarrar la cuchara Ok Al palito de paleta así Ok Mejor que le dice usted Porque yo una plástica aquí Estamos en vivo ¿Qué problema? Entonces, aquí vamos viendo Que tenemos una especie de catapulta Entonces, ¿cómo funciona? Aquí ves el palito de paleta que quedó sobrando Eso va a ser lo que va a ser como una base Pero esto hay que probarlo, Natalie Y entonces, ahora vamos a tomar Vamos a hacer las pelotitas aquí Del tape Esto puedo, doble, doble, doble Doble, doble ¿Lista? Tire la gallo ahí, eh La cámara Uno, dos Bueno, ahí quedó Es que, ¿sabes qué pasa? Que no tiene suficiente peso No tiene suficiente peso para proyectarse Si fuera una pelotita de aluminio, papel aluminio Podría volar más, eso es cierto Como en la escuela, como hacían muchos compañeros Nuestra productora Graciela En el colegio era víctima de los papelitos mojados Que tiraban con las ligas No hagan eso jamás No, no es recomendable para que lo hagan caso Entonces, aquí tengo lo que es mi catapulta Lo cool de este tipo de proyectos Es que se pueden modificar como quieran O sea, lo pueden pintar Como les dije, si no tienen una cuchara plástica O no quieren utilizar la cuchara plástica También pueden utilizar entonces Lo que es una tapita de una botella plástica Y jamás se lo tiren a otra persona Háganlo con cuidado Háganlo con cuidado 100% Y aquí tengo entonces Mi catapulta Y lo importante, como en todas las semanas le decimos Con cosas fáciles que encuentras en tu casa Nada que es súper caro Todo accesible La cuchara, el cartón y la horquilla Nathalie, mientras jugamos con la catapulta Me informa producción Que ya está entrando Ya está en los estacionamientos El nuevo personaje de Mentes Curiosas Bien escoltado Como con ocho seguridad Bueno, primero vamos a ver un video Para que ustedes vean De quién se trata Quién será el nuevo personaje de Mentes Curiosas Adelante Hoy quiero compartir con ustedes Lo referente a la robótica Ya que para mí es muy familiar Porque el centro donde yo trabajo En ANASA El Jet Propulsion Laboratory Se dedica a la exploración robótica Del espacio En donde se han creado, diseñado y desarrollado Múltiples robots para diversas misiones Tal es el caso de los cuatro rovers Pathfinder, Spirit, Opportunity y Curiosity Y Perseverance, Perseverancia Que será lanzado hacia Marte El próximo mes de julio Todos han sido con el propósito De estudiar la composición de Marte E investigar si alguna vez hubo vida En ese planeta La complejidad de todo lo que involucra Su despegue, su viaje, aterrizaje, exploración En el planeta rojo Es trabajado en equipos especializados En aspectos imprescindibles Para lograr el éxito de estas misiones Para lograr el éxito de estas misiones E igualmente con tecnología muy avanzada Además de la estructura y componentes en los rovers En los mismos se instalan instrumentos Para hacer estudios científicos Nessie Nada es imposible Un grupo de niños, amigos y compañeros de colegio Fueron a pasar sus vacaciones al interior del país Allí observaron que había basura en los ríos Preocupados por eso Pusieron en marcha un plan Recogieron materiales en medio de la basura Y con la ayuda del herrero del pueblo Los reciclaron y construyeron a Nessie Llevaron luego a un terreno muy árido y seco Y con la ayuda de su robot Fueron regando el suelo Usando agua de lluvia Que habían recolectado en su pueblo Esperamos que Nessie Inspire nuevas ideas y experimentos En los chicos y jóvenes Cabe mencionar Que las cualidades de los profesionales Que han trabajado en equipo En estas diferentes misiones Han sido El espíritu de curiosidad Perseverancia Y de buscar oportunidades Y con eso Nada es imposible Le doy la bienvenida A un robot muy especial Que se encuentra hoy En los estudios de CERTV Llamado Nessie Nada es imposible Un aplauso, aplauso, aplauso Acá en el estudio Ahí está Un aplauso Gracias a la científica Erika Póez Panameña Por esa increíble presentación Qué buenísima Esa historia De estos niños Que pudieron crear A nuestro amigo Nessie Bienvenido Nessie Estamos contentos De tenerte acá Como nuevo integrante De la familia De mentes curiosas Interactivos Nathalie Una palabra para Nessie Estoy en shock Que esto lo hicieron niños Estoy en shock Qué increíble trabajo Qué increíble Tenerte aquí con nosotros Y lo que se puede hacer Con el reciclaje Esto es una locura Aquí en el estudio Tenemos a 15 fotógrafos Nessie vino Escoltado obviamente Es un robot De alta tecnología Puedes caminar un poquito Nessie Para que los amigos televidentes Wow Los amigos televidentes Te vean Mira Mira el giro Quizá en algún futuro Podamos mandarlo a Marte Será que me acompaña Sí En el 2033 Puede ser Vamos a ver Vamos a ver Así que bueno Él va a estar con nosotros Acá en mentes curiosas Interactivos Así que pendiente De las redes sociales Así es Porque pueden venir De repente Algunas actividades Con nuestro amigo Nessie No Messi El argentino Nessie con N Y una S Nessie Mientras bueno Nosotros nos quedamos Con Nessie Aquí compartiendo Quiero hacerle Quiero hacerle Algunas preguntas Sí Quiero hacerle Algunas preguntas A Nessie Nos vamos con Nuestro invitado Esta semana Vamos a conocer El perfil Del ingeniero Que tiene una misión Muy importante Para Marte Y por supuesto También le damos El pase a la doctora Érica Podes Acá en Mentes Curiosa Ey tú choteas O que Nessie Puedes chotear Vamos a investigar Mira, mira, mira Ah, sí Elio Morillo Nació en Ecuador Pasó su infancia En Puerto Rico Y se graduó De la escuela secundaria En Nueva York Elio Ahora es un ingeniero De banco de pruebas Del sistema Mars 2020 En el laboratorio De propulsión a chorro De la NASA Que verifica La aviónica Las cargas útiles Y el software Para garantizar Que las operaciones En ruta Y en la superficie De Marte Estén Completamente Caracterizadas A Elio Le apasionan Los sistemas De transporte Alternativos Las medidas De seguridad Nacional Mejoradas Y el acceso Asequible Al espacio Misiones a Marte Marte Es un planeta Fascinante Está frío Helado Y cubierto De polvo Rojizo Y suciedad Como tierra Tiene volcanes Barrancos Y llanuras Los científicos También han visto Canales que parecen Tallados Por ríos Y arroyos Hace mucho Mucho tiempo Todo esto Lo podemos saber Gracias al trabajo De diversas naves Enviadas Al espacio Desde la década De los 70 Algunas Orbitan Marte Tomando Fotos Alrededor Del planeta Otras Llamadas Landers Generan Fotos E información Desde sus Puntos De aterrizaje Los Rovers Tienen Ruedas Y se Especializan En moverse En las Superficies ¿Por qué Son tan Importantes? Rovers Ayuda A entender De qué Está hecha Las diferentes Partes Del planeta Marte Se compone De un montón De diferentes Tipos De rocas Y cada Roca Se compone De una Mezcla De productos Químicos Un rover Puede conducir A diversas Áreas Estudiando Los diversos Productos Químicos En cada Roca Con los Años La NASA Ha enviado Cuatro Vehículos Robotizados O rovers Para aprender Más Sobre Marte Sojourner En 1997 Spirit Y Opportunity En 2004 Curiosity En 2012 Y ahora En el 2020 Viajará Perseverance Helio Nuestro científico De hoy Trabaja En este Proyecto Hola Mentes Curiosas De Panamá El tema Central De esta Semana Será La Robótica Para ello Estará Participando Mi Colega El Ingeniero Helio Morillo Quien Les hablará Sobre El próximo Rover Llamado Perseverancia Que la NASA Estará Enviando A Marte En menos De un Mes Helio Se desempeña En el Jet Propulsion Laboratory De la NASA Y Forma Parte Del Equipo De Ingenieros De La Mencionada Misión Enfocándose En que Todos Los Mecanismos Del Rover Funcionen Estamos Muy Agradecidos Con El Ingeniero Morillo Quien A pesar De Estar Muy Ocupado En Momentos Críticos De Su Trabajo Nos Está Dedicando Parte De Su Tiempo Gracias Helio Por Compartir Por Ser TV Tu Pasión Con Las Mentes Curiosas De Panamá Bienvenido Marte Conocido Como El Planeta Rojo Es Relativamente Muy Parecido A Nuestro Planeta Tierra El Día En Marte Dura Casi 25 Horas Comparado A 24 Aquí En La Tierra La Gravedad De Marte Es Aproximadamente Un Tercio De La Gravedad De La Tierra Así Que Si Pesan 100 Libras En Marte Pesarían Unas 33 Sería Más Liviano Eso Si Un Día En Marte Es Generalmente Muy Frío Ya Que La Temperatura Puede Variar Entre Negativo 90 grados Fahrenheit Y 40 grados Fahrenheit La Atmósfera En Marte Es Muy Tenue Y La Componente Principal De La Atmósfera Marciana Es El Dióxido De Carbono En La Tierra Tenemos Abundancia De Nitrógeno Y Oxígeno Estos Datos Hacen Que Marte Sea Un Planeta Muy Interesante Científicamente Ya Que Podría Algún Día Servir A La Humanidad Como Segundo Gare También Estos Datos Hacen Que El Planeta Rojo Sea Un Buen Candidato Para Encontrar Rastros De Vida Fuera De La Tierra Llevar La Nave Espacial A La Plataforma De Lanzamiento Este Verano Ha Requerido Un Esfuerzo Continuo Los Estudios Conceptuales Empezaron Hace Más O Menos Una Década Y Hoy Día Esos Diseños Se Convirtieron En Realidad Aterrizar En Otro Planeta Buscar Signos De Vida Antigua Recolectar Muestras Y Probar Nuevas Tecnologías En La Superficie Será Increíblemente Difícil Estos Desafíos Personifican Por qué La NASA Eligió El Nombre De Perseverance Perseverancia De Entre 28.000 Ensayos Presentados En Una Competencia Nacional Named The Rover Los Meses Recientes En Particular Justo Antes Del Lanzamiento Han Requerido Soluciones Creativas Y Trabajo En Equipo Durante La Pandemia De Coronavirus Como Escribió Estudiante De Escuela Secundaria En Virginia Somos Una Especie De Exploradores Y Encontraremos Muchos Contratempos En El Camino A Marte Sin Embargo Podemos Perseverar Nosotros No Solo Como Nación Pero Como Seres Humanos No Nos Rendiremos Ante Este Desafío El Primer Rover A Marte De La NASA Fue El Modesto Sojourner Del Tamaño De Un Horno Microondas En 1997 Los siguientes rovers de Marte de la NASA, Spirit y Opportunity, eran del tamaño de un carrito de golf. Estos descubrieron evidencia que el planeta una vez albergó agua corriente antes de convertirse en el desierto helado que observamos hoy. El rover Curiosity, del tamaño de un automóvil, aterrizó en el 2012, como describió nuestro compañero Miguel San Martín la semana pasada. ¿Se acuerdan de los 7 minutos de terror? Si no lo han visto todavía, les recomiendo el video de la semana pasada. Curiosity descubrió que en su sitio de aterrizaje, el cráter Gale, se albergaba un lago hace miles de millones de años y un medio ambiente que podría haber soportado vida microscópica. Perseverance apunta a dar el siguiente paso. Investigando como objetivo principal, ¿hay signos potenciales de vida microscópica pasada o firmas biológicas de Marte? El rover aterrizará en un lugar con alto potencial para encontrar rastros de vida microscópica. El cráter Jezero. Es un cráter de 28 millas de ancho en el extremo occidental de Isidis Planicia. Una cuenca de impacto gigante justo al norte del Ecuador marciano. El cráter fue un posible oasis en su pasado lejano. Hace 3.000 y 4.000 millones de años atrás, un río fluyó hacia un cuerpo de agua un poco más grande al lago Gatún. Ahí se depositaron sedimentos llenos de minerales de carbonita y arcilla. El equipo de científicos y científicas de Perseverance cree que este antiguo delta podría haber recolectado y preservado moléculas orgánicas y otros signos de potenciales de vida microscópica. El contexto lo es todo. Los orbitadores de Marte han estado recolectando imágenes y datos de la superficie del cráter Jezero desde aproximadamente 200 millas arriba. Encontrar signos de vida requiere una inspección más cercana. Comprender las condiciones climáticas pasadas de Marte y leer la historia geológica incrustada en sus rocas, les dará a los científicos una idea más clara de cómo era el planeta en su pasado lejano. Estudiar la geología y el clima del planeta rojo también podría darnos una idea de por qué la Tierra y Marte, que se formaron a partir de las mismas condiciones primordiales, terminaron siendo planetas tan diferentes. Perseverance será el primer rover a entrar a un sistema de almacenamiento de muestras a Marte que empaquetará muestras prometedoras para su regreso a la Tierra en una misión futura. En lugar de pulverizar roca de la manera en que lo hace el taladro de Curiosity, el taladro de Perseverance cortará núcleos de roca intactos, que son aproximadamente del tamaño de un trozo de tiza, y los colocará en tubos de muestra que almacenará hasta que el rover llegue a un lugar de entrega apropiado. La NASA y la Agencia Espacial Europea están planificando una campaña de evolución de muestras de Marte, ya que en la Tierra podríamos investigar las muestras con instrumentos más complejos y precisos. Perseverance tiene más inteligencia de conducción autónoma que cualquier otro rover, lo que le permite cubrir más terreno en las operaciones de un día sin tener que esperar a que los ingenieros de la Tierra envíen instrucciones. Calculado sobre la duración de la misión, este ritmo rápido puede traducirse a más resultados científicos. Esta capacidad de desplazamiento rápido, cortesía de sensores, computadoras y algoritmos actualizados, hará que la exploración de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes sean más eficientes para otras naves espaciales. Perseverance también conlleva una demostración de tecnología, un experimento de prueba de concepto, llamado MOXIE. Este instrumento producirá oxígeno utilizando la atmósfera de dióxido de carbono de Marte, lo que demuestra una forma en que los futuros exploradores, a lo mejor uno de ustedes, podrían producir oxígeno para el propulsor de cohetes y para respirar ese oxígeno y sobrevivir en la superficie de Marte. La misión de Mars 2020 lleva más cámaras que cualquier misión interplanetaria en la historia. El rover Perseverance en sí tiene 19 cámaras que tomarán imágenes del paisaje con detalles impresionantes. Las otras partes de la nave espacial involucradas en la entrada, el descenso y el aterrizaje llevan cuatro cámaras adicionales, lo que potencialmente permite a los ingenieros reunir una vista de alta definición del proceso de aterrizaje después de que el rover aterriza con seguridad en Marte. El helicóptero Ingenuity será una demostración de tecnología, un proyecto que busca probar una capacidad por primera vez, con alcance limitado. Ingenuity es un helicóptero con dos rotores contrarotativos de cuatro pies de largo, que giran alrededor de 2.400 rotaciones por minuto, aproximadamente ocho veces más rápido que un helicóptero estándar en la Tierra. Ya que la atmósfera en Marte es mucho más tenue, el helicóptero está compuesto de células solares, sensores, equipos de telecomunicaciones y su propia computadora con algoritmos complejos. Muchos de los componentes son comerciales y se parecen mucho a los componentes de un celular moderno, que incluye dos cámaras, una unidad de medición inercial que se utiliza para medir el movimiento, un altímetro y un inclinómetro. Si Ingenuity tiene éxito, misiones futuras en Marte podrían componerse de varios helicópteros con instrumentos científicos y añadirán una dimensión aérea al estudio científico del planeta Rojo. Aquí me encuentro en persona en el laboratorio de producción a chorros. Quería demostrarles a ustedes el equipo en el cual trabajo todos los días. Aquí como podrán ver, este robot es el equivalente a Perseverance. Este robot que está aquí se va a quedar con nosotros en la Tierra, mientras Perseverance se lanzará el mes que viene a Marte. Este modelo está construido para simular las funciones del robot que viene a Marte. De esta manera podemos hacer todas las pruebas aquí en la Tierra, mientras el robot está de camino a Marte y funciona en la superficie marciana. Lo que esto nos permite es estudiar piedras, texturas, crear experimentos. Aquí como les voy a enseñar, tenemos piedras con texturas muy similares a piedras que encontramos en la superficie de Marte. De esta manera podemos utilizar el brazo, que les cuento, que está construido para funcionar idénticamente al robot que viene a Marte y de esta manera poder entender cómo estudiar estas piedras utilizando los instrumentos que se encuentran dentro de este brazo. De la misma manera, en la cabeza, aquí como podrán ver, tenemos cámaras y tenemos varios instrumentos que simulan los instrumentos que van a ir a Marte. Aquí como podrán ver, les voy a demostrar, tenemos estas piedras para poder estudiar imágenes y entender con el software cómo está compuesta la superficie marciana. Y aquí también les voy a demostrar, les voy a enseñar un sneak peek. Ese robot que está allá es el Curiosity, es la versión terrestre de Curiosity. Y como podrán darse cuenta, Curiosity ya tiene sus ruedas, porque estaba operando en la superficie de Marte desde agosto del 2012. En cambio, por ahora, este robot está en esta plataforma hidráulica, lo cual nos permite estudiar y analizar los mecanismos en diferentes ángulos. Terminemos con la foto de la Tierra vista desde Marte. Tú y yo vivimos ahí. Se tomó con Curiosity. Un día será tomada por ustedes, por la generación valiente que tocará la superficie de Marte. ¿Han escuchado el dicho, boricua aunque naciera en la Luna? Bueno, algún día un boricua nacerá en Marte. O un panameño, o un ecuatoriano, o un latino. El futuro lo sabrá y está en las manos de ustedes. ¿Cómo llegas a Marte? Si quieres enviar una nave espacial a Marte, primero necesitarás un cohete rápido para escapar del tirón de la gravedad de la Tierra. Cuanto más pesada sea tu nave espacial, más poderoso debe ser tu cohete para despegar. A continuación, asegúrate de iniciar en el momento adecuado. Marte y la Tierra orbitan alrededor del Sol a diferentes velocidades y distancias. A veces están muy lejos y otras veces se acercan. Aproximadamente cada dos años, los dos planetas están en posiciones perfectas para llegar a Marte con la menor cantidad de combustible para cohetes. Eso es importante. El viaje total es de 300 millones de millas. Finalmente, asegúrate de que tu objetivo sea el correcto. No puedes disparar hacia donde está Marte en el momento del lanzamiento. Tienes que apuntar a dónde estará cuando llegues allí. Es muy parecido a como un quarterback pasa a una pelota de fútbol. Además, es posible que necesites algunos empujes para corregir su dirección en el camino para que no se pierda Marte. Si todo va bien, llegarás al planeta rojo en unos 7 u 8 meses. Entonces, si realmente quieres aterrizar en Marte, bueno, ese es otro desafío. Reto de la semana. Les dejo el reto de la semana. ¿Cómo diseñarías tu base en el planeta rojo? ¿Qué llevarías contigo? En tu estadía podrías estar ahí entre semanas y meses. ¿Llevarías alguna comida? ¿Algún libro? ¿Drones o robots? ¿Herramientas? ¿Algún compañero o compañera o miembro de tu familia? Recuerda que no existiría el Internet como lo conoces desde la Tierra. ¿Cómo te entretendrías en tu tiempo libre? Imagínate poder jugar algún deporte en un tercio de gravedad. Puedes hacer una maqueta, utilizar plastilina o dibujarla. Envía tus diseños a nasaembajadausa.gmail.com Ha sido un gusto estar con ustedes hoy y espero escuchar de ustedes pronto y ver sus diseños. Escribe o envía tus comentarios a nasaembajadausa.gmail.com o mentescuriosas11.gmail.com ¡Qué bueno que va a estar este reto este jueves! Así que manden su video. Saludos a todos los estudiantes del colegio Nuestra Señora de la Merced que siempre mandan sus videos a Mentes Curiosas Interactivos. Así que Elio Morillo va a estar con nosotros en directo acá este juez con este tema de Marte. Muy interesante. Saluditos rapidito a la doctora Ivonne Torres, a las chicas en la Embajada de Estados Unidos, a Julia Karina y nuestro amigo Nessie que estaba viendo el programa. Ahí está nuestro amigo Nessie que se hizo una sesión de fotos con todos los colaboradores acá de CER TV. El señor Alcibiá, el mejor conocido como Winnie Pooh, se tomó su foto también el chino Lee. Así que usted puede estar pendiente de Nessie en las redes. Así es. Oye, tenemos premio, Nathalie. ¿Se acuerdan que la semana pasada les prometí un premio? Aquí está el día de hoy. Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es ir rapidito a la foto de Nathalie en arroba CER TV y seguir la mecánica. ¿Qué es lo que se van a ganar los televidentes, Nathalie? Se van a ganar un kit para hacer dos slimes. Ahí está, facilito. Comenten en la foto en arroba CER TV y ahí puedes ganarte esto para que hagas los slimes aquí con Nathalie Urrutia. Así que vamos a anunciar el ganador este jueves en el programa de Mentes Curiosas. Nos despedimos, Nathalie. Nos despedimos. A nombre del gran Nessie, nuevo integrante de Mentes Curiosas, Nathalie Urrutia, Gerson Ricot. Será hasta este jueves, 2 de la tarde, aquí a través de las pantallas de CER TV. Venga, acérquese, acérquese, gallo, sin miedo. No tenga miedo, Nessie. Nathalie Urrutia, Gerson Ricot. ETESA, Unimos Panamá con Energía, presentó.